Buenas noches familia, esperemos que hayan tenido un excelente martes. Rosario es la tercera ciudad más poblada de la Argentina, según el censo de 2010 tiene casi un millón de habitantes solo por detrás de Buenos Aires y Córdoba. Según el censo 2020 no sabemos porque como todo lo hecho durante el gobierno de Alberto no arrojó ningún resultado. Aunque muy lejos todavía de otras localidades latinoamericanas como Colima o Zamora en un país que según el Instituto para la Economía y la Paz es de los más pacíficos del continente, la ciudad de Rosario destaca desde hace por lo menos una década por tener índices de criminalidad muy por encima de la media. Con un promedio aproximadamente de 20 cada 100.000 habitantes está lejos todavía de los feroces 180 de las ciudades mexicanas pero cuadriplica o quintuplica ciudades argentinas como Buenos Aires o Córdoba. Si bien es verdad que hubo una mejoría durante el gobierno de Cambiemos, la cuestión nunca dejó de estar latente y estos días volvió a la primera plana de la peor manera. Estoy preocupado. Pero antes de seguir hablemos de CyberGhost VPN, nuestro nuevo patrocinador. CyberGhost es una VPN que se encarga de encriptar tu información para que estés seguro mientras usás internet. Recordá que navegando en la web estás expuesto a que terceros tengan acceso a tu información incluyendo a tu proveedor de internet pero con CyberGhost podés ocultar tu IP y mantenerte completamente anónimo. Además te puede servir también para proteger tus dispositivos de sitios web maliciosos y hackeos cada vez que te conectas a una red wifi pública e insegura. Sin embargo lo mejor de esta VPN es que te permite traspasar la barrera de tu país cuando se trata de ver contenido online. No solamente te permite ver videos de YouTube bloqueados en donde vivís sino también acceder a catálogos distintos y más extensos en 40 plataformas de streaming como Netflix, Hulu y Disney+. Cambias la ubicación a otro país y listo. Si fuiste a las clases de inglés con Cafiero podés disfrutar de por ejemplo el catálogo estadounidense de Netflix que tiene un 50% más de contenido que el de Latinoamérica y España. CyberGhost está disponible para Windows, Mac, iOS, Android, Amazon, Linux, Smart TV, consolas de videojuegos y con una sola suscripción podés conectar hasta 7 dispositivos distintos a la vez. Y en caso de que no te sientas satisfecho tenés una devolución garantizada en los primeros 45 días. Con una puntuación de 5 estrellas en Transpilot y más de 38 millones de usuarios en todo el mundo tenés la garantía de que CyberGhost es una de las mejores VPN del mercado. Y lo mejor de todo es que les traemos un descuentazo especial, si utilizan el link que vamos a dejar en la descripción lo van a poder obtener por tan solo 2,03 euros al mes y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis. Muchas gracias a CyberGhost VPN y sigamos con el video. Y si bien hacer un análisis pormenorizado de los motivos precisaría que nos cambiemos nuestro traje de expertos en cine a especialistas en criminología, el consenso común parece indicar que lo que explica que Rosario sea una sucursal mexicana son las bandas criminales asociadas al narcotráfico. Así lo afirmó por lo menos el anterior ministro de seguridad Aníbal Fernández, de ello dio cuenta el supermercado de la familia de la mujer de Messi y eso parecen indicar todos los indicios que nos dejaron la semana pasada. Para los que tienen la suerte de vivir en un juego de rol por fuera de la Argentina, la semana pasada le arrebataron la vida a un taxista de 32, a uno de 43 y a un chofer de colectivo. Ninguno de ellos fue robado y a todos los finiquitaron de manera semejante. Lo mismo sucedió el sábado a la noche con Bruno Bussanich, un playero de 25 años, hincha de Rosario Central y votante de Milay que estaba haciendo su turno laboral cuando una víctima de la sociedad le dio justicia social por mano propia. En la zona del hecho dejaron una nota argumentando que lo de Bruno era solamente una muestra de lo que se venía y que lo único que pretendían era que se respetaran sus derechos. Obviamente ello generó una ola de indignación masiva de todo salvo de algunos licenciados en la conjugación del verbo amor. La cuestión es que este pibe era el Iberpigi. Vos imaginate poner un voto de confianza y decir bueno, si Pato Bullrich dice que va a terminar con el narcotráfico entonces pongo el voto para que realmente termine porque soy de Rosario y me preocupa eso. Pero claro, este gobierno de mentirosos no cumplió con la premisa. Más que Pato Bullrich haya hecho 780 tweets diciendo conmigo esto se termina. La cosa que pasó es que la familia de este pibe también era el Iberpigi y estaban reclamando diciendo ay, qué lástima que le pasó esto a mi familiar pero le tendría que haber pasado los peronchos a los planeros, etcétera. Porque ni siquiera el dolor les puede quitar lo que es facho. Cállate. Aunque muchos sostienen que el recrudecimiento del crimen tiene que ver con las requisas dispuestas la semana pasada en las cárceles santafesinas y unas fotos que generaron polémica por su parecido con la estética Bukele. A su vez, como todos los botones del joystick del presidente sirven para acelerar para sorpresa de nadie, Javier Milei respondió a los hechos acelerando y el domingo a las 7 de la tarde subió un tuit solidarizándose con la familia de Bruno responsabilizando a los K y al socialismo por permitir que la delincuencia acampara a sus anchas y brindándoles su apoyo irrestricto a las fuerzas de seguridad para que hicieran todo lo necesario. Inmediatamente la ministra de seguridad Patricia Bullrich y el ministro de defensa Luis Petri confirmaron su traslado a Rosiria y el lunes por la mañana brindaron una conferencia junto al gobernador Maximiliano Puyaro en la que compartieron los pasos a seguir. A saber, un proyecto de ley antibandas que hará extensivo a la totalidad de la banda cualquier crimen que cometiera alguno de sus miembros, el pedido al Poder Judicial de que se aplique el artículo 41 del Código Penal que duplica las penas cuando los delitos se llevan a cabo con la finalidad de aterrorizar a la población o chantajear a la autoridad nacional y el envío de fuerzas federales a Rosario para hacer un poco de presencia en las calles. Además, Patricia aprovechó para machacar al Congreso por no haberle aprobado las facultades delegadas a mi ley en materia de seguridad y tiró un poco de fruta entrecortada como partido de fútbol libre para robustecer el mensaje. Toda acción que tenga por objeto amedrentar a la población y sembrar el terror tiene doble pena. Dos, estamos enviando al Congreso de la Nación la ley antimafia o antibanda que tipifica una nueva modalidad de persecución penal sobre el crimen organizado. Muy bien, muy bien, muy agradecido, muy bien. Tomando los crímenes de estas bandas y adjudicándoselos a todos sus integrantes, como hizo el Código Penal Antimafia de Italia que terminó con las mafias italianas, como hizo la ley rico de Estados Unidos y luego Bukele contra las Maras. Ha nacido un nuevo Dios, Javier Milei. Esto va a ser a nivel del Congreso de la Nación, que lamentablemente no nos acompañó con la posibilidad de tener hoy instrumentos para tener una emergencia en seguridad. ¡Vamos, mi ley, carajo! Enviaremos efectivos de las fuerzas federales que estarán llegando los primeros hoy a la noche para generar saturación, tanto en las zonas en las que estamos trabajando que sumaremos de dos a cuatro zonas de alto riesgo en la ciudad. En medio de todo esto, los móviles de los medios se acercaron para cubrir el evento, pero la pasaron peor que Alberto durante su presidencia. Y por la noche las fuerzas federales llegaron a Rosario, fueron recibidas por la ministra y ahora habrá que esperar para ver si las bandas cantan retrucos, cuando se van al mazo. Genera esto y que estén las fuerzas y que la reciban de esta manera. Bueno, que vamos a dar todo para que los rosarinos puedan volver a vivir en paz. Muchas gracias ministra. Bueno, ahí tenemos la palabra en vivo de la ministra. Ya lo vas a entender, quédate tranquilo. En cualquier caso, por suerte a nosotros no nos toca vivir en Rosario, tan solo imaginarnos en los zapatos de aquellos que salen a la calle sin saber si vuelven con vida nos desespera y nos hace darnos cuenta de nuestros privilegios. Gracias a Dios nosotros vivimos en la matanza. Hasta la próxima. Ahí recuerden que en la descripción les dejamos el link de Cybergos VPN en el que lo van a poder obtener por tan solo 2,03 euros al mes y además recibirán un bonus de 4 meses totalmente gratis. Bueno gente, recuerden que si les gustan este tipo de resúmenes pueden ayudarnos a través de Patreon, Cafecito, Mercado Pago, todos los links en la caja de comentarios. O si no también estaría muy bueno que se suscriban al canal, den un me gusta o comenten el video. Hasta la próxima. ¡Gracias!